¿Cómo se siente el equipo ya de cara a los últimos días antes del torneo? ¿Cómo se siente el equipo ya de cara a los últimos detalles? ¿Algo especial por volver a Tijuana? ¿Sería lindo anotar un gol en esa cancha? Sí, creo que siempre ha sido lindo anotar al equipo que jugaste anteriormente. Creo que estamos trabajando para que ellos, estamos trabajando para ganar los tres puntos y eso permite ser la oportunidad. ¿Pestejarías el caso de Anotar? No, nada. Creo que el respeto es lo primario para cada uno de nosotros. En lo personal creo que no lo hicieron por respeto a ellos. ¿No han llegado refuerzos en el ataque? ¿Se mantiene la base? ¿Le va a alcanzar a Santos para competirle equipos que gastan dinero en muchos refuerzos? Nada, creo que hemos venido haciendo bien los trabajos. Si el club no quiso traer a nadie para reforzar su parte de ataque, creo que están confiando en nosotros. Creo que la confianza siempre ha estado en nosotros y bueno, creo que vamos a hacer la cosa bien y seguir mejorando en lo que venimos haciendo. ¿Qué sería mejor, Eric? ¿Buscar una clasificación? ¿Qué importa si es en octavo, séptimo, sexto lugar dosificando la fase regular o ir otra vez por el primer lugar pase lo que pase en el día? Bueno, como te digo, la fase pasada creo que dimos mérito para estar adelante y bueno, esto no puede ser la excepción. En ese sentido, ¿los presiona a ustedes? O sea, ¿les pone presión extra el hecho del lugar que alcanzaron, de cerrar como líderes, cerrar como invictos aquí en el estadio? ¿A ustedes les causa algo de presión? Como te digo, tal vez un poco por lo que se hizo. Creo que nosotros en la etapa pasada tratamos de mantenerse el liderazgo, de siempre estar arriba y bueno, creo que somos jugadores ganadores. Somos jugadores que siempre queremos buscar, no tanto a la perfección, sino a estar bien y bueno, creo que esta etapa va a ser algo similar. ¿Cómo se han mentalizado para encarar también la parte de la Copa? En nada, creo que todos los partidos son importantes, todos los campeonatos son importantes para nosotros. En lo que se respecta a la Copa, creo que también vamos a pelearla, tratar de ganarla. Creo que como institución, como club, estamos mentalizados en ganar todo lo que podamos jugar y eso no va a ser la excepción de la Copa. ¿La recuperación por ahí ya de Ayrton Preciado en caso de que juegue por izquierda, aunque sabemos que se cambian a veces las bandas, por ahí es para que tú des un extra en los entrenamientos? Creo que siempre tengo que dar un extra, un plus más de lo que siempre hemos venido dando. Es bueno que hay jugadores también de jerarquía, que por ahí se pelee un puesto a lo normal, a lo bien, a lo tranquilo, porque el DT creo que tiene la forma de buscar su once ideal y bueno, creo que todos estamos plenos para tener un once ideal. Eric, sin duda la temporada anterior fue tu mejor temporada desde que llegaste a México. ¿Cómo te sientes ahora con este trabajo que se ha hecho ya con más conocimiento de cómo se trabaja aquí en Santos? ¿Confías en mejorar lo que hiciste en el anterior? Sí, sí, siempre estoy para mejorar. Creo que como dije hace un tiempo, mi techo está mucho más alto. Creo que los trabajos, la disposición, las ganas de siempre estar adelante, eso hace que mejores y bueno, creo que estoy para un plus más. ¿Listo? Gracias, Eric. Gracias. Gracias. Gracias.